¡Héchenle, muchachos! Adolorido, adolorido, adolorido el corazón Por un ingrata, por un ingrata que me ha jugado un acto de traición Yo a ti no te puedo olvidar, tú me has abandonado porque eres sin formar Yo a ti no te puedo olvidar, tú me has abandonado porque eres sin formar Adolorido, adolorido, adolorido el corazón Por un ingrata, por un ingrata que me ha jugado una cruel traición Mi chiquitita, mi chiquitita, mi consentida, tú lo serás Te quiero mucho, tú eres mi vida y no te olvidaré yo jamás Yo a ti no te puedo olvidar, tú me has abandonado porque eres sin formar Yo a ti no te puedo olvidar, tú me has abandonado porque eres sin formar Adolorido, adolorido, adolorido el corazón Por un ingrata, por un ingrata que me ha jugado una cruel traición Ya me despido de mi morena, adolorido el corazón Pero en mi mente he un grabado que me ha jugado una cruel traición Yo a ti la vida te daré, pensando en tus caricias, pensando moriré Yo a ti la vida te daré, pensando en tus caricias, pensando moriré Adolorido, adolorido, adolorido el corazón Por un ingrata, por un ingrata que me ha jugado una cruel traición